¡Fuerte! 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 Vuelan por los aires, serpentina de colores, taco perfumado, vuela por los aires, guau, 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 tierra querida, aquí nos vienes, somos esta music, guau, 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 tierra querida, aquí nos vienes, somos esta music. Vuelan por los aires, serpentina de colores, taco perfumado, vuela por los aires, guau, 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 guau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Vengo a estar mío, sídia, soy guay maguina! ¡Vengo a estar mío, sídia, soy guay maguina! ¡Guaipasú batuna, salta huar mi mundo! ¡Guaipasú batuna, salta huar mi mundo!